Música Desde un principio siempre fue quien no debiera proteger Estar junto a la sociedad para tratarla de salvar Ella no sabe como hacer y así lograr diferencias Siempre se irá para el lado de aquellos que tienen más Música Ella solo ve en la oscuridad y trata de decir palabras que no están Delincuentes libres Justicia ciega Gobiernos corruptos Justicia ciega Delincuentes libres Justicia ciega Gobiernos corruptos Justicia ciega Seguir robando es su africión Hacer justicia nunca le importó Ella le debe a la sociedad Cosas que nunca lo explican Seguir robando es su ambición Hacer justicia nunca le importó Musica Kusticia ciega Música GUS Delicuentes libres Justicia ciega Gobiernos corruptos Justicia ciega Subtitulado por Jnkoil